En la Navidad Maximiliano Arameda fue apuñalado, desde entonces se encuentra postrado y sin posibilidades de trabajar en su casa. Ahora además debe afrontar las consecuencias de la tormenta, ya que destruyó la vivienda que estaba construyendo con su familia. Ellos ahora piden ayuda. Yo tengo un marido que el 25 lo apuñalaron y bueno, él no puede hacer fuerza, está, o sea, está más que llamada ya que está en casa con nosotros. Él está complicado y bueno, y ahora, o sea, estábamos levantando la casa y bueno, él por uno o dos años no puede trabajar. Y bueno, ahora, antes de ayer cuando hubo la tormenta, se nos vino la casa abajo y queríamos saber a ver si alguien nos puede ayudar y eso. ¿Cuántos son en la familia? Bueno, ahora somos él, la nena, mi marido y yo. Y bueno, él también tiene problemas también para caminar y eso. Y queríamos saber a ver si, yo sé que Bahía es solidaria, a ver si alguien nos puede ayudar. Porque también la música no ha sido el terreno, pero nosotros tenemos un tiempo para levantar la casa también. Porque no te dan demasiado tiempo para tener un terreno y no levantar nada. Más allá de que nosotros llegamos hasta arriba, hasta la encadenada y bueno, y ahora ya nosotros con esfuerzo y eso estábamos haciendo. Pero ahora con esto y mi marido que no puede trabajar, yo que trabajo una vez por semana solamente. Y vivo en la casa de mi suegra también, que ellos nos dan una mano, pero más no se puede hacer. Ahora es empezar de cero y sin materiales. Sí, porque todo lo que habíamos comprado está ahí y bueno, y ahora ya no se recupera nada. Bueno, ¿qué es lo que piden puntualmente? Y a ver si nos pueden ayudar con materiales, ladrillos, cemento, cal. Todo lo que venga será recibido. ¿Dónde lo reciben? ¿En qué teléfono? El teléfono es 154-35-4530 o 4-500-121 y en Richeri, 2244, Barrio Maldonado.